¿Te has preguntado alguna vez cuántas personas hay en tu vida que interrumpen tu camino? Bienvenidos a una volumen blanca. Se supone que a lo largo de nuestra vida nos rodeamos de familiares, unos que otros conocidos según donde estemos estudiando o trabajando, unos cuantos amigos y sobre todo muchas personas a nuestro alrededor. Y claramente con todos ellos juntos empezamos a formar historias y experiencias. Experiencias de las cuales siempre tenemos la bella esperanza de que sean muy gratificantes para nosotros. Pero hay un grupito, un grupito muy particular de personas y de gentes casi entes que aparecen en nuestro cuento de hadas para jodernos la vida. Y esa es la fastidiosa, canzona y molesta gente tóxica. Y podemos decir desde el romanticismo, desde el positivismo, la alegría, el amor y la paz de que ese tipo de gente trae mensajes para nosotros, para aprender algo en nuestra vida. Pero hoy no. Hoy te lo digo muy claro. Que ese tipo de personajes en tu historia, que se jodan. Que se jodan porque nosotros no nacimos para aguantar a nadie, ni esperar que la gente nos haga daño, ni esperar que la gente nos malinterprete todo lo que decimos, ni esperar. Cada una de las cosas que ellos, con todo el gusto del mundo, hacen en contra de nosotros. Porque les caemos bien, porque les caemos mal, porque nos tienen en vida, porque nos vienen en partido, porque lo que sea que se quieran inventar. No es justo que nosotros nos aguantemos. Gente tóxica en nuestra vida por no quedar mal con nadie. La vida es un bello camino en el cual nosotros andamos libremente y caminamos como queremos. Y la gente tóxica es esta gente que viene a traer ruido a nuestras vidas y que nos daña el camino para andar nosotros pensando y mirando como caminamos, como andamos, que decimos y pensando cada cosa que hacemos. Porque ellos vienen con la firme intención de destruir nuestros pasos. Así que no se vale más, mi querido amigo, que tú dejes que otro dañe en el camino de tu vida solo por no tener la valentía y el coraje de alejarte y separarte de este tipo de personas. Hoy no vengo a decirte cómo reconocer este tipo de personas que vienen a dañarte el camino porque tú muy bien sabes quién sobra en tus historias, quiénes son los que te causan malestar y quiénes son los que no vale la pena tener a tu alrededor. Lo que sí vengo a decirte es que tú tomes hoy la decisión muy valiente y muy fuerte de alejarlos de tu vida o alejarte tú de ellos porque no se vale más que te quiegues un minuto más de tu vida. No se vale más que te enredes, que te estreses, que te des mala vida por otras personas. No se vale más que tú y todos esos ruidos te dañen tu energía y te dañen tu vibra ni un segundo más. Si te haces el ejercicio hoy mismo te aseguro y te garantizo que hoy muchas cosas bonitas en tu vida pueden empezar a pasar energéticamente, muchas más van a empezar a fluir. Así que escríbenos en nuestras redes, dale me gusta y comparte este mensaje. Y si quieres aún más, desahógate con todas las personas tóxicas que tienes y escríbenos aquí para que todos veamos cuánta gente alrededor que no nos sirve tenemos todos en común. Y recuerda que mi nombre es Alessandro de Monabuchaybe y te mando un fuerte abrazo totalmente narajado con toda la intención que tu camino empieces a andar por donde debe ser y qué honor y qué placer siempre será tenerte en una volumen de marcha.